Las obras de la Catedral de Palencia estarán finalizadas en abril del año 2024. Los trabajos ya han concluido en algunas zonas como son la Capilla Mayor, la Capilla de la Virgen Blanca y la Girola. Los trabajos se han centrado en tres aspectos, acabar con los problemas de humedad, eliminar la suciedad y mejorar también la iluminación del templo. El objetivo final es devolver su esplendor a la que es la tercera catedral más grande de toda España. Bueno, y al margen de lo que ha ocurrido en la catedral, que es hoy nuestra imagen de portada, hay un asunto del que estamos especialmente pendientes. Las clases no comenzarán mañana en el Centro de Infantil y Primaria de Dueñas, en el Colegio Reyes Católicos, porque se ha detectado un fallo estructural y hasta que no se realicen los estudios pertinentes permanecerá cerrado porque podría existir un riesgo de derrumbe. Hay afectados 180 alumnos de Infantil y Primaria. Se buscan alternativas y se barajan dos opciones, trasladarles al Ramón Carande de la capital o reabrir el Centro del Sagrado Corazón de los reparadores en venta de baños. Y otro titular en la crónica escolar educativa, multa de más de 2.000 euros para los padres de una menor. Decidieron que faltase a clase durante 118 días durante la pandemia. Argumentan que las medidas implantadas por el COVID-19 eran excesivas y le afectaban física y mentalmente. La programación de Alegrísimo de este verano vuelve a cautivar a la provincia y registra más de 15.000 espectadores. Casi un lleno absoluto en las 140 actividades programadas. Diputación Sacapecho también del programa de la Olmeda, Culturo y del incremento de visitas al Castillo de Fuentes de Valdepero. Y en el capítulo deportivo, desgraciadamente, se confirmó la noticia que adelantábamos el pasado viernes. Iván Cruz, uno de los fichajes de esta temporada, y lo tienen con la muleta, sufre rotura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda. La próxima semana será intervenido. Mínimo nueve meses de baja. Es decir, no jugará esta temporada con el equipo morado. Rápidamente, Zander busca su sustituto. Hoy, la vuelta al cole que comienza mañana es nuestro asunto de portado y lo veis por las incidencias que acaban de trascender. Comenzamos. No podrán iniciar, de hecho, mañana la vuelta al cole. El curso, hablamos de los 180 alumnos del Colegio Reyes Católicos en Dueñas. La estructura del edificio presenta graves daños estructurales. Hay riesgo incluso de derrumbe. Cristina Pastor, ¿qué ha pasado? Sí, este edificio corre riesgo de colapso. Los técnicos del Ayuntamiento de Dueñas y de la Junta de Castilla y León llegaron a la conclusión de que no podrá volver a abrir por falta de seguridad, ya que tiene dañada la estructura. Se dieron cuenta gracias a unas obras habituales de reparación. Ahora la Junta de Castilla y León está buscando alternativas para ubicar cuanto antes a los alumnos de educación infantil y primaria. En esta galería del colegio detectaron el problema. Fue el 24 de agosto durante las obras de mantenimiento estivales de las que se encarga el Ayuntamiento. Aquí hay un riesgo que ahora mismo no podemos catalogar de si mucho o poco, la verdad que bastante, hay que ser realista y por lo tanto a un mínimo riesgo que hubiera no podemos hacer uso de este mueble. Los primeros informes arquitectónicos corroboran que existe un grave problema en la estructura del edificio. Problemas estructurales dentro del colegio que se han sido analizados tanto por el arquitecto municipal de Dueñas como por los servicios técnicos de la Consejería de Educación. Hemos visto que ese colegio no reúne en este momento las condiciones para poder iniciar su apertura. La Junta va a estudiar todas las alternativas, incluida la construcción de un nuevo edificio. Mientras tanto, los alumnos tendrán que asistir a un nuevo centro. El colegio Ramón Carande de la capital oeste, a solo dos kilómetros de Dueñas, pueden ser una alternativa. La demanda de los padres era que fuese lo más cerca posible, ya que los niños tienen los médicos de cabecera aquí, las familias que tienen dificultades para afrontar el día a día y necesitan tirar de los abuelos y todas estas cosas, cuanto más cerca, mucho mejor. El equipo directivo garantiza que harán todo lo posible para que los alumnos vivan con normalidad este curso. Se han pillado un poco las fechas, pero bueno, yo creo que por fortuna, creo que es lo que hay que mirar, que esto ha ocurrido cuando no había niños en el centro. Entonces, pues bueno, ahora estamos tratando un poco de buscar las mejores soluciones a este problema. La Junta se va a encargar del transporte para los 180 alumnos y va a garantizar el servicio de madrugadores y comedor, que se va a seguir impartiendo en el mismo edificio aledaño al colegio eldanense. Todo ello en la víspera de la vuelta a las aulas, que como todos los cursos será progresiva. Mañana en concreto será el turno de infantil y primaria. Aún han trascendido los datos de Palencia, se conocerán mañana, pero en el conjunto de la comunidad se ha registrado de media un aumento del 1% en el número de escolares, aunque hay crecidas importantes, sobre todo en los primeros ciclos de infantil. Este arranque del curso llega con la novedad, además de aplicar la gratuidad en la atención para los niños de 1 a 2 años. Además, se implantará un programa para la mejora del éxito educativo con refuerzos y acompañamientos para los alumnos que más lo necesitan. Bueno, y sin cambiar de ámbito, nos hacemos eco también hoy de un asunto que cuenta diario Palentino. Multa de algo más de 2.000 euros para los padres de una menor a la que decidieron no llevar a clase en pandemia. Daniel Mangas. La Fiscalía ha solicitado una multa global de 2.160 euros para los padres de una menor acusados de un delito de incumplimiento de los deberes de asistencia paterna. Consintieron que no fuera a clase durante 118 jornadas en pandemia al considerar que las medidas implantadas por el COVID-19 eran excesivas y la aceptaban tanto físico como mentalmente. La alumna acusaba estudios de secundaria en el Instituto Santa María la Real de Aguilar de Campó en el momento de los hechos. La normativa marca la obligatoriedad de escolarización entre los 6 y 16 años. Bueno, y los campus están desiertos pero en muy pocos días los universitarios serán también un hervidero de jóvenes, estudiantes, también aquí el de Palencia. Las alternativas no son demasiadas y los alquileres son cada vez más altos. En total un montón de potenciales inquilinos para el mercado inmobiliario. Una realidad que se nota. Llega el nuevo curso y hay que decidir alojamiento. En una residencia estás pagando que te hagan la comida, que te hagan la habitación, que te hagan y es solo un piso, tú lo haces tú. En Castilla y León un alquiler cuesta de media unos 600 euros al mes. No cobro un rango suficiente para permitirme un piso yo solo y yo quiero vivir solo. Así que toca compartir. Cinco y pagamos a 500. Es lo que mejor te sale. Con los tipos de interés al alza, la compra de vivienda ha virado hacia el alquiler. Más demanda, pero misma oferta. Dos, tres dormitorios de cualquier ciudad de Castilla y León se alquilaba prácticamente en días. Y ante esto, ahora se buscan directamente habitaciones. Normalmente de tres, cuatro habitaciones. De dos nunca y tres, cuatro, incluso cinco habitaciones. Pero hacen que el precio se dispare. Puestan en torno de 350 a 500 euros por habitación. Si son cuatro, pues estamos hablando de un ingreso para el propietario entre 1.400 a prácticamente 2.000 euros. Y sin embargo ese mismo piso, pues a lo mejor lo alquilan 700, 800 euros. Y si el casero alquila por habitaciones, esquiva la nueva ley de la vivienda porque una habitación no se rige igual que un piso. La discusión se establece en torno a si se aplica la ley de arrendamientos urbanos, la nueva ley de vivienda que protege más al inclino o se aplica el código civil que desregula y establece una autonomía de la voluntad de las partes que normalmente hace más fuerte al que es más fuerte, al propietario de arrendamientos. Lo que se traduce en que el propietario puede subir el precio sin los topes fijados por el gobierno o prescindir del inquilino sin esperar a los cinco años que marca la ley. Avanzan a muy buen ritmo las obras de restauración de la Catedral de San Antolín, de la Catedral de la Ciudad, con cargo al 1,5% cultural y que tienen un presupuesto total, lo están viendo de 1.950.000 euros. Está previsto que terminen en marzo o en abril, como muy tarde del próximo año, del 2024. La reforma ya ha concluido en tres de las zonas a tratar, como es la Capilla Mayor, la Capilla de la Virgen Blanca o la Girola. Las obras se centran ahora en la puerta principal de la Plaza de la Inmaculada y la llamada Puerta de los Novios. Alba Miguez. Sí, son obras enmarcadas en el 1,5% cultural del Ministerio. Algunas de ellas ya se han terminado, pero la Catedral todavía sigue inmersa en esos trabajos de mejora. Las que ya se han finalizado son, por ejemplo, las que afectan a la Capilla de la Virgen Blanca o a la Girola. Sobre todo se han centrado en trabajos para solucionar los problemas de suciedad o humedades. Las obras de restauración de la Catedral buscan que el templo recupere su esplendor y belleza y pueda ser reconocida y admirada. Contribuye a que conozcamos mucho más nuestra Catedral de Palencia y si la conocemos, la amaremos más, la exhibiremos más, estaremos orgullosos y atraeremos mucho más turismo, que es el objetivo número uno de la Catedral, compaginando siempre la cultura con el culto. De momento las obras ya han concluido en la Capilla Mayor. Se ha hecho una labor de restauración de todos los paramentos, donde se han sacado a la luz huellas arqueológicas interesantísimas de lo que fueron las fases de la Catedral Románica, de las cuales hemos encontrado vestigios que hemos dejado visibles. También se ha actuado ya en la Capilla de la Virgen Blanca. La reja de la Capilla y los arcos óleos y los propios paramentos de esta zona inferior que la vez anterior no se pudieron acometer por problemas de humedades. Y han terminado las obras de la Girola. Y se ha hecho una labor de reposición de todos esos elementos y de restauración de toda la cantería y de los arbotantes. En algunos puntos ha habido que hacer operaciones de consolidación estructural. Ahora cuando se entra ya en la Catedral se la ve limpia, iluminada, para que todos podamos disfrutar de este templo tan importante. Las obras se centran ahora en la puerta principal de la Plaza de la Inmaculada y la llamada Puerta de los Novios. Además y para que los palentinos puedan acceder a zonas de la Catedral nunca antes vistas, en breve se va a poner en marcha un programa de visitas para el público bajo el título Obras con Arte. La Policía Nacional ha detenido a tres varones, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de un delito de daños en la estación de trenes de Palencia por realizar pinturas que han causado deterioros superiores a los 3.700 euros. Fueron sorprendidos por un vigilante de seguridad y detenidos cuando intentaban huir. Este que ven es el material incautado. Las investigaciones realizadas determinan que los grafitis realizados en Palencia son coincidentes con los de otras 27 denuncias recogidas en varias localidades de todo el Alfon de Madrid, de León, de Segovia o Valladolid. Todo ello desde el año 2015 hasta ahora. Bueno, y la crónica política nos deja un titular. El Grupo Popular en el Ayuntamiento de la Ciudad critica la falta de compromiso del equipo de gobierno del PSOE con los hosteleros. Aseguran que se ha generado mucha incertidumbre por el futuro de las terrazas COVID tanto entre los profesionales del sector como entre los vecinos. Insisten en que muchos de ellos no saben cómo actuar tras el anuncio del equipo de gobierno de que tras las fiestas debían desaparecer esas terrazas. Cuestionan también que no se tenga ya sobre la mesa un borrador de las ordenanzas, de la nueva ordenanza que ofrezca seguridad jurídica, especialmente a aquellos que han hecho inversiones importantes económicas para adaptar estos espacios. Y más asuntos. La Diputación ha hecho balance de las actividades culturales que han tenido lugar en nuestra provincia durante todos estos meses de verano. Un centenar de municipios han contado con actos que han rozado el lleno absoluto. Eso nos dicen. En la institución provincial ya se encuentra trabajando de cara a la programación cultural que se va a desarrollar durante los meses del otoño. La Diputación de Palencia hace un balance muy positivo en lo referente a las actividades culturales que han tenido lugar en la provincia de Palencia durante este verano. Más de 15.000 personas han podido disfrutar de los actos organizados por la institución provincial. El público del medio rural de nuestros municipios, la motivación para seguir mejorando y apostando por acercar la cultura a los pueblos de Palencia. 100 municipios de nuestra provincia han podido disfrutar de los 140 actos culturales que han tenido lugar este verano. Todas las actividades han tenido una gran acogida del público, tanto de los residentes como de los visitantes. Yo destacaría esas actividades más novedosas que algunas mezclan la cultura con el turismo, incluso yo diría con nuestros alimentos de Palencia, que son las catas en distintos lugares de la provincia. El programa cultural del periodo estival se ha conformado poniendo en valor los recursos patrimoniales y emblemáticos que gestiona la Diputación de Palencia. Entre ellos han destacado los actos que han tenido lugar en el patio de la Diputación, la Cueva de los Franceses y los Castillos de Monzón y Fuentes de Valdepero. Ese turismo que ahora mismo está en auge y en cifras de recuperación pospandemia, pues se vea reforzado con toda la cantidad de actividades que nosotros hemos puesto a disposición. La Diputación ha recalcado la importancia que tiene la cultura como modelo de fijación y atracción de población en nuestra provincia. Por lo tanto, es una de las grandes apuestas de la institución en esta nueva legislatura. Y hoy a las 9 en punto de la mañana ha comenzado la venta de entradas y abonos para la 44 edición del Festival de Teatro Ciudad de Palencia. Como ven, a primera hora se han generado colas, aunque tanto el sistema informático de venta por Internet como la atención en las taquillas ha proporcionado en general agilidad a este proceso. Para este certamen se han programado 7 actuaciones, en muchas de ellas está a punto ya de colgarse el cartel de aforo completo. El primero de los montajes será el lunes. Y antes de los deportes, un asunto más, porque esta mañana se ha presentado el tercer concurso de cría de pastores belgas, que volverá a celebrarse este fin de semana en Villamuriel de Cerrato. Es fundamentalmente un concurso morfológico para buscar al mejor ejemplar de esta raza que se crió ya por el año, hace 150 años aproximadamente, en Bélgica, para ayudar sobre todo en labores de pastoreo. Es el certamen de carácter nacional más importante que se celebra a lo largo del año y está previsto que participen animales de España, pero también de otros tantos países de toda Europa. Tiempo ya para la actualidad deportiva. Alberto Moreno, muy buenas tardes. Comunicaba, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad. Vamos con los deportes. Vamos con los deportes, vamos con baloncesto, destino cruzado. Ya lo adelantamos el pasado viernes, desgraciadamente. Ayer, en la clínica Asepello de Coslada, en Madrid, se confirmó una de las peores lesiones que puede tener un deportista. Rotura de ligamento cruzado anterior, en este caso de la rodilla izquierda. Iván Cruz se pierde toda la temporada. Se confirmó la triste noticia de la grave lesión de Iván Cruz. El jugador del Thunder Palencia se rompió el ligamento cruzado de la rodilla, por lo que será operado la próxima semana. Se perderá toda la temporada, dado que el tiempo de recuperación mínimo es de nueve meses. Con esta sensible baja, el club está obligado a recurrir al mercado, teniendo que contratar a un jugador nacional o de promoción, para cumplir con el cupo de cuatro jugadores de este perfil. En el mercado hay pocos, algunos de temporeros, cubriendo las ausencias de los mundialistas. Es el caso de Oriola, en el Andorra, y el exmorado Smith, en el Unicaja. El club se está moviendo y buscando un sustituto al ala pivot madrileño. De ello se encargará el director deportivo, Urko Otegi, junto al técnico morado, Marco Justo. Ayer ambos estuvieron en Barcelona en una reunión de entrenadores de la ACB. Por otro lado, 20 euros costará el abono de la Copa de Castilla y León, que se disputa los días 15 y 17 en el Coliseum de Burgos, que tan buenos recuerdos trae. Zander jugará la primera semifinal el viernes de la semana próxima ante el Valladolid y de llegar a la final jugaría a las 5 de la tarde del siguiente domingo. Que recuerdos y que hay imágenes inolvidables ahí en el Coliseum, donde volverá Zander la próxima semana. Vamos mientras tanto ahora con fútbol. Hablamos del último fichaje del Palencia, un jugador que además sufrió una grave lesión y que ahora quiere recuperarse en la entidad morada. El Palencia Club de Fútbol es una sociedad anónima, deportiva, cuyo accionista mayoritario es Eugenio Botas, que dirige una agencia de futbolistas y entrenadores, siendo el más destacado entre sus clientes Marcelino García Toral. También fue decisivo en el fichaje de Aubameyang por el FC Barcelona. En su cartera de jugadores hay futbolistas que fueron fichados por el Palencia, algunos de ellos jugando en categorías impropias para su calidad y trayectoria. Todo hace indicar que será el caso de la última incorporación morada, el central de 29 años Marcelo Diallo. Formado en la cantera del Real Madrid, ha jugado en equipos relevantes como Granada, Girona, Lugo, Boavista o Hércules. Su último equipo, donde sufrió una grave lesión de fractura de la meseta tibial. Un central que ha jugado en primera, segunda y segunda B, y que quiere volver a recuperar sensaciones y sentirse futbolista en el club morado. Y mientras tanto hablamos de un chaval de 16 años, Adrián Arnuncio Baquerín, conocido como Arnu. Para nosotros Adri, aquí le tuvimos hace unos años en el trofeo Plaspisa Diputación. Ahora en las filas del Valladolid, en la mañana de hoy ha debutado con la selección y miren de qué forma, marcando este golazo, jugando de delantero centro el que fuera jugador del San Juanillo. España ha ganado en este torneo internacional de Pinatar, preparando al europeo a la selección de Marruecos. Se tendrán que enfrentar en los próximos días a Portugal e Inglaterra. Pero ahí lo vemos, esta imagen que quedará grabada para el bueno de Adri. El recorte, el golpeo y el 1-0 de España. No se puede debutar de mejor manera. Y acabamos con la programación de los San Antolines. Sí, ha acabado en el resto de los ámbitos, pero no en el deportivo. Los San Antolines pusieron su punto y final, pero deportivamente siguen y de hecho hay varios acontecimientos de cierta relevancia. Este fin de semana se celebra la carrera Saborea, que este año dobla. El sábado se disputan junto a la Plaza de Toros una prueba sobre 1.500 metros y el domingo, en ese mismo escenario, la de 10 kilómetros y legua. No faltará el tradicional torneo cadete San Antolín, que toma el nombre de memorial Quique Carracedo y que se jugará en el campo de la juventud durante este fin de semana. El sábado, en el pabellón Mariano Aro, se desarrollará el torneo inclusivo de balonmano. Y ese mismo día, en Isla Dos Aguas, la jornada de deporte adaptado e inclusivo. No faltará el golf con el torneo deporte Artiza el sábado. Y desde el viernes al domingo, en las pistas del campo de la juventud, se desarrollará el 19º Opel Nacional Ciudad de Palencia de Squash. Pues nada más. Hasta mañana, ¿algún más deporte? Hasta mañana, Alberto. Previsión meteorológica para mañana. La previsión meteorológica de cara a la jornada de mañana jueves en la provincia de Palencia nos presenta cielos nubosos por la mañana, que por la tarde quedarán velados por nubes altas, con nubosidad de evolución. Se esperan chubascos con mayor probabilidad en la Cantábrica, donde podrían ir acompañados de tormenta. En esta zona, desde Guardo hasta Aguilar de Campo, las temperaturas mínimas rondarán los 14º, pudiendo bajar hasta los 13º en localidades como Brañosera, mientras que las máximas se situarán en torno a los 28º. Más al sur, ya en las comarcas de la Vega, la Valdavia, el Boedo o la Ojeda, las temperaturas se incrementan, aunque muy ligeramente, situándose la mínima en torno a los 15º y las máximas en torno a los 29º. Valores muy similares a los que se esperan también en la comarca de Tierra de Campos. Soplarán, a lo largo de toda la provincia, vientos flojos variables, predominando la componente sur durante las horas centrales del día. Estarán presentes también en las localidades situadas más al sur de la provincia, como puede ser en Pudia, o ya en la zona del Cerrato, municipios como Dueñas o Torquemada, donde las temperaturas oscilarán entre los 16º y los 30ºC. Cifras muy similares a las que se esperan también en la capital, donde estará muy presente la nubosidad durante toda la jornada y no se descartan posibles chubascos, sobre todo ya por la tarde. Una situación que se mantiene a lo largo de las próximas jornadas, donde las temperaturas se mantendrán estables y estarán muy presentes tanto las nubes como los chubascos, incluso en el fin de semana. El verano es un gran momento para conocer el Canal de Castilla. Su museo en Villa Umbrales reabre sus puertas al turismo familiar para que los pequeños puedan disfrutar del agua. Además se pueden alquilar piraguas y tablas de pádel sur para navegar y bicicletas para recorrer los caminos de sierga. La Diputación ofrece una mirada por la historia taurina de los siglos XVIII al XX a través de las colecciones de Alberto Perales y Ángel Sonseca. La exposición se puede visitar en el Centro Cultural Provincial hasta el 10 de septiembre. Conoce la provincia, no hay mejor planazo que redescubrir el medio rural palentino. Más información a las 8. Adiós.